Señores, seguimos aquí en Buenos Días Latino y ahora llegó el momento de conversar con la belleza que nos acompañó al principio del programa En Qué Pasa BDL, Marta Viveros, bienvenida a Buenos Días Latino nuevamente. Ahora estamos las dos solas, ya no estamos con esos caballeros aquí que se ponen a ausmiar a todas las damitas que vienen. Y te doy la bienvenida aquí a Buenos Días Latino a nuestro estudio. Clarita Tabárez no nos puede acompañar hoy, está en una asignación especial, pero me dejó encargada y me dijo, por favor, me atiendes bien a Marta. Quiero que nos cuentes lo de qué va a ser tu participación en Mis Mundo Latina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, muy bien. Gracias, muchas gracias. Es un placer que me tengan aquí esta mañana. Esto es una organización, va a ser un concurso de belleza, se llama Mis Mundo Latina y participan 60 países. Son 60 concursantes. 60 concursantes de todos los países latinos. Correcto. Entonces, me dijiste que había otra Colombia más. Creo que sí. ¿Crees que hay otra Colombia más? Sí, sí. ¿El concurso se celebra en julio o en agosto? ¿Ahorita en julio o en agosto? El certame comienza en sí julio 29, pero el certame está abierto al público agosto primero, en los cuales ustedes pueden comprar sus taquillas. El público puede atender y ese día es el que va a ser televisado en Telemundo Orlando. Marta, me estabas comentando algo antes de entrar aquí a hablar, me estabas diciendo que esto del concurso no fue algo que tú quizá quisiste, bueno, ya lo estás haciendo, pero que fue un request en Facebook y te dijeron que si querías participar. Cuéntanos de esa anécdota. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la sencilla razón de que social media, yo soy una gran creyente en social media, yo manejo mi página de Facebook. Perdón que te interrumpa, pero tú eres modelo o algo así o nada que ver con nada de eso. No, yo lo que yo soy, yo soy un real estate broker, he estado en Bienes Raíces por 12 años, me encargo en las ventas y compras de casa, hice por muchos años manejo de propiedad aquí en Navarra de Tampa y en todo Florida. Por esa misma razón yo tengo que publicarme mucho, estar en los medios de media, estar ahí afuera que todo el mundo me conozca para poder conocer y más y más y más gente y poder vender más y más. Esa es la idea, hago muchos networking y pues creo mucho en social media y de repente recibí un request un día, estaba hablando con una compañía de títulos sobre un sponsorship y una señora que está en el momento, Estela Torres, ella era la presidenta de Mis Mundo Latina, que es una organización, es un non-profit y ayuda a otras latinas a poder realizar sus sueños y también ser role models para latinas más jóvenes. En ese momento yo me mandé un request y un mensaje bien largo en Facebook de que ya, yo soy tal, 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 va a ser televisado en Telemundo, te interesaría participar y pues yo estaba ocupada en ese momento y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te llamo mañana. Y cuando la llamé, ella me explicó cómo era el certamen, me preguntó cuánto pesaba, cuántos años tenía, si era casada, si era soltera, básicamente y me dijo, ¿te interesaría ser parte? Yo recibí tu foto de Facebook y yo, ok, no hay problema. Y es la primera vez en tu vida que participas en un concurso de belleza. Completamente la primera vez en mi vida he hecho photo shoots, pero photo shoots profesionales, nunca he sido modelo, definitivamente me encanta cuidarme, pues de mi cuerpo, cuidar de mi belleza y todo eso, como toda suramericana o colombiana, mayoría somos conocidos por esa, esa, ¿cómo se dice? Eso es lo que nos define. Y ya has tenido oportunidad de participar y de hacer algunas cosas, de intercambiar, digamos, comunicación con las muchachas o la primera vez va a ser los días antes del concurso o cómo, cómo se preparan ustedes para llegar al día del concurso. Pues en sí, sí he tenido muy poca conversación con las muchachas, nos hacen un chat donde nos incluyen a todas nosotras, nos dicen eso, lo otro, las fotos, hay páginas de votación en las cuales el público sí elige dos posiciones, ya los otros los eligen los 12 jueces, sí he tenido muy poca conversación porque en realidad a mí me cogieron de la última, ¿quieres? Necesito que te decidas en cinco días, básicamente fue lo que ella me dijo, entonces yo, ok, no hay problema. ¿Alguna preparación especial que has tenido para ir al concurso? Sí, he hecho muchos photoshoots, estoy aprendiendo a cómo modelar básicamente, cómo posar unas fotos, qué no decir en Facebook ahora y que antes me conocían porque yo soy muy expresiva, soy una persona que digo las cosas tal como son. Y pues ahorita soy una reina que representa un país dentro de una comunidad hispana, entonces pues ahorita al ser un poco más de una figura pública ya tengo un poquito más de cuidado. Tienes que cuidarte un poco más de lo que vas a decir porque te juzga. Marta, muchísimas gracias por estar aquí, te deseo muchísima suerte, es un concurso totalmente atípico, totalmente atípico todos los demás, pero definitivamente un curso de belleza y que además de belleza y inteligencia porque veo que vas muy bien y te deseo mucha suerte. Gracias, mil gracias. Señores, nosotros nos vamos a un corte comercial pero ya regresamos con mucho más de Buenos Días Latino. Gracias, mil gracias.